Muy buenas, en este vídeo te quiero hablar de Google AdSense en 2024. ¿Qué nos depara el futuro? Y es que este pasado día 2 de noviembre, Google sorprendió a todo el mundo anunciando que van a pasar del clásico modelo de CPC al modelo CPM. Si no sabes qué narices significa esto, tranquilo, tranquila, quédate en este vídeo porque te lo voy a explicar de una forma muy sencilla y clara para que lo entiendas. Y claro, como ya te imaginarás, como cuando hay cualquier anuncio de este tipo, pues internet, entro y llamas, Twitter, Telegram, en fin, había un terremoto que parecía que el mundo se hundía. Así que vamos a ver esto y te voy a explicar también qué tipo de web creo que se puede ver beneficiada y qué tipo de web puede ser que se vea algo más perjudicada. Aunque la verdad es que es todo un poquito especulación, porque realmente hasta que no llegue no sabremos realmente qué es lo que va a pasar. También te quiero hablar en este vídeo de cómo puedes estimar los ingresos que generará tu web una vez se produzca esta transición de CPC a CPM. Y digo estimar, entre comillas, porque ya te digo que no tenemos mucha información al respecto, pero bueno, digamos que es una pequeña intuición. Y si te quedas hasta el final del vídeo, te voy a compartir de forma totalmente honesta qué pienso yo al respecto y cómo auguro el futuro de la monetización con Google AdSense. Así que ese es el menú dentro vídeo. Bien, arrancamos. Vamos a empezar haciéndonos la siguiente pregunta. ¿Qué diferencia hay entre un modelo de CPC y un modelo de CPM? Empecemos por el de CPC. Vámonos a la pantalla para entenderlo. Mirad, AdSense de toda la vida ha utilizado el modelo CPC, que significa coste por clic. Es decir, imagínate que esta es tu página web y un usuario ve este anuncio y le hace clic. Bien, pues ahí es donde tú ganas dinero, ¿vale? ¿Cuánto? Pues depende del CPC de ese sector, digamos, ¿vale? Si el coste por clic de mi sector son 70 céntimos, pues eso me pagaría AdSense. Bueno, no realmente. En realidad AdSense te paga el 68% de eso. Se queda la otra parte del pastel. Pero bueno, para que nos entendamos. Entonces, en resumen, básicamente este sistema te hace ganar dinero cuando los usuarios hacen clic en tus anuncios. Hay una parte residual que AdSense también te paga por cada impresión, que eso quiere decir que el anuncio se visualiza en la pantalla, pero digamos que es una parte ínfima. Realmente, como se gana pasta en AdSense de toda la vida ha sido con los clics. Ok, entendido. ¿Y en qué consiste el nuevo modelo CPM? Pues CPM significa coste por cada mil impresiones. Es decir, que AdSense ya no nos va a pagar cada vez que un usuario hace clic en un anuncio, sino por cada mil anuncios que se visualicen en mi web, ¿vale? Aquí, pues el usuario entra y ve uno. Hace un poquito de scroll para abajo, pum, y ve otro. Ya lleva dos. Ok, pues cuando llegamos a mil, ahí digamos que AdSense nos paga X. El tema es que no sabemos cuánto será este X realmente. Ahí está el kit de la cuestión. Así que recapitulando. Digamos que AdSense de toda la vida nos ha pagado por clics y ahora nos va a pagar por impresiones. Esto a priori, lo primero que uno puede pensar es que webs que generan muchas más visitas y generan muchas más impresiones de anuncios se van a ver beneficiadas. Y webs que generan muchos clics porque tienen un alto CTR se van a ver perjudicadas. Pero es todo pura especulación porque aún hay muchas incógnitas al respecto. De hecho, hoy mismo he estado hablando con Bruno Ramos, la leyenda de Google AdSense, ¿vale? Lo tenéis por aquí en pantalla. Y os leo exactamente lo que me ha dicho. La clave aquí es saber cómo van a hacer el cambio y qué implica. Solo contarán las impresiones que se vean en el viewport, solo las que tengan un active view del 50% o todas las impresiones que solicite la web independientemente de si se llegan a ver o no. O sea, ¿te van a pagar por todos los anuncios que aparecen en la web los vea el usuario o no? O solo por aquellos que vea. Eso para empezar. Pero es que hay muchas más cuestiones relacionadas también con los anunciantes. Me dice Bruno. También está por ver cómo influirá al CPM actual la entrada de todos los anunciantes a este sistema. Si subirá al haber más demanda y competencia, si bajará por ser un tráfico menos cualificado que no genera clics, o si se mantendrá similar en base a la competencia del sector y sus precios previos. O sea, en resumen, que aún no tenemos ni pinche idea de realmente cómo lo va a transformar AdSense. Pero podemos empezar a especular un poco sobre qué tipo de web se puede ver más beneficiada o más perjudicada, que es justo de lo que te quiero hablar a continuación. Antes de eso, déjame decirte que si te está gustando el contenido que estás viendo, te suscribas, por favor, es totalmente gratuito y así no te perderás ninguno de mis vídeos. Dale apoyo, muchas gracias. Ok, pues vamos ya con esta pregunta. ¿Qué tipo de web se va a ver más beneficiada y qué tipo de web se va a ver más perjudicada con el nuevo cambio que planea AdSense en 2024 para pasar de CPC a CPM? Antes de responder a esto, apliquemos un poquito de lógica y de sentido común. Tenemos que entender que en el modelo de negocio de Google AdSense existen tres partes implicadas. Está el anunciante, que es el que paga la pasta, el que paga la publicidad. Está Google AdSense, que es el que hace de intermediario y el que pone esta plataforma encima de la mesa. Y estamos nosotros, los editores, que somos los SEOs que creamos webs con tráfico donde queremos que se muestren anuncios para ganar dinericos. El anunciante le paga AdSense y AdSense nos paga a nosotros. ¿Cuánto? El 68%. El otro 32% se lo queda en ellos. Ese es su negocio. Bien, pues apliquemos la lógica como os digo. Los anunciantes van a pasar a pagar menos dinero, ni de coña. Van a pagar lo mismo. La publicidad les va a costar igual de cara, ¿vale? ¿Por qué? Porque de lo contrario Google estaría dejando de ganar pasta. Y eso os aseguro que no va a pasar. ¿Google AdSense va a ganar más o menos dinero? En principio, no debería. Porque si se siguen quedando el 32% y los anunciantes hemos dicho que van a gastarse lo mismo, pues la parte del pastel sigue siendo la misma. Por lo tanto, la parte del pastel que le queda a los editores también es la misma. Es decir, en términos absolutos, los SEOs vamos a ganar lo mismo. El problema o el tema está, que aún está por ver, en que esa distribución va a cambiar un poco según el tipo de web. Así que vamos ya a entrar un poco en terreno especulatorio. ¿Qué tipo de web creo que se puede ver un poquito más perjudicada? Y digo un poquito más perjudicada, no que ya vayan a ir a la ultratumba y ya no sean webs rentables o que no van a dar dinero. Simplemente que van a dar menos dinero probablemente. Pues webs como esta. Webs que realmente tienen un componente call to click muy alto como Libros Texto Set, que es una web de nichos de descargas, o Planilla de Luz, que es una web que también hemos traído en abierto aquí en YouTube, que es una web de trámites. ¿Por qué? Porque ambas tienen un CPC bastante bajo, de 5, 4, 5, 6, 7 céntimos. Lo que pasa es que tienen un CTR muy elevado por el componente call to click. En este caso llevar a cabo un trámite, en este caso llevar a cabo una descarga. Entonces al AdSense no pagar por clics, sino pagar por cada mil impresiones, estas webs requerirían de muchas visitas para dar basta. Visto. ¿Qué tipo de web se puede ver beneficiada? Pues webs que tienen miles y miles y miles de visitas al día, y que incluso pueden generar muchas páginas vistas, con lo cual genera también muchas impresiones. Como por ejemplo esta que estáis viendo aquí, ¿vale? Una web totalmente informativa que habla de las playas en España, ¿vale? Una web automática que hice en su día, en fin, no quiero entrar en detalles. Pero es un tipo de web que a lo mejor antes ganaba muy poco porque el CTR era muy bajo y el CPC también, y a lo mejor ahora al pagar por impresiones puede ser que generen más dinero. ¿Y qué tipo de web creo que más o menos se va a quedar igual? Pues webs que a lo mejor sin mover cantidades ingentes de tráfico, igualmente eran muy rentables porque estaban ubicadas en sectores muy lucrativos. Es decir, con una alta competencia de anunciantes y un alto CPC. Estas webs seguramente sigan dando mucha pasta. Ejemplo práctico, mirad. Esta web es un directorio de florerías en México. De hecho, es la web que explico en el curso Nichos con IA. Aprovecho para poner por aquí un call to action. Este curso básicamente es una guía de 0 a 100 para monetizar en el menor tiempo posible con Google AdSense, aprovechando el potencial de la inteligencia artificial. Bien, pues en este curso explico, monto paso a paso esta web, ¿vale? Entonces esta web, como os digo, ataca a palabras clave como por ejemplo florerías en Cancún o por ejemplo ramos de flores a domicilio, que si nos vamos al planificador de palabras clave podemos ver que son palabras clave que tienen una competencia media o alta de anunciantes donde se mueven unos CPCs pues muy interesantes. Es decir, que es un sector que da pasta. Entonces yo creo que estas webs realmente no se van a ver muy afectadas. Entonces, Dani, ¿las webs call to click se van directamente al cementerio? ¿Dejan de ser rentables? No, yo creo que no. Probablemente sean menos rentables, pero dependerá. Desde luego esto no parece una buena noticia, tengo que ser muy claro. Obviamente yo preferiría seguir con el modelo CPC que hemos tenido toda la vida, pero es lo que hay, toca adaptarse. Son webs que nos darán probablemente algo menos de dinero, pero que nos pueden seguir dando. De todas formas, es que esto hasta que no llegue realmente no lo sabremos a ciencia cierta. Vuelvo y repito, AdSense lo que dice es que en principio no habrá ningún cambio para los editores que no lo vamos a notar. Pero yo eso la verdad es que no me lo creo mucho, aplicando el sentido común. Por cierto, aprovechando lo que te acabo de comentar sobre el curso de nichos con inteligencia artificial, te quiero dejar por aquí una guía completamente gratuita con los 10 mejores prompts de ChatGPT que yo he conseguido sacar hasta la fecha aplicados a SEO para nichos. Prompts con los que vas a poder encontrar ideas de nichos con potencial altamente rentables. Prompts que te ayudarán a generar ideas para Keyword Research. Prompts que te ayudarán con la arquitectura web y con un montón de cosas. Así que, ya lo sabes. Además, pasarás a formar parte del newsletter donde cada semana mando un correo aportando el mayor valor posible y contando cosas que solo cuento por ahí. Bien, seguimos avanzando. Vamos ahora con esta pregunta. ¿Cómo estimar cuántos ingresos va a dar tu página web en 2024 con Google Adsets cuando pasemos del sistema CPC al sistema CPM? Vamos a la pantalla a verlo. Tenemos que venir al apartado Informes y dentro de aquí bajamos al apartado que dice Tipos de puja. Yo aquí he segmentado los datos para ver solo los de la web librostextose.com, una web muy call to click, una web de descargas, la que os he dicho hace un momento. Y entonces aquí ya, como veis, la mayoría de pujas son de CPC y una minoría son de CPM. Como os he explicado, lo que más pasa a día de hoy son los clips. Con el modelo tradicional es algo migajas, podríamos decir, lo que generábamos con impresiones. En el nuevo cambio todo va a ser por impresiones. Entonces, sigo scrolleando. Mirad, esta web ha generado en los últimos 30 días 116.579 impresiones de anuncios. En lo que tenemos que fijarnos ahora es en el RPM de las impresiones de las pujas de CPC y en el RPM de las impresiones de las pujas de CPM. Y como vemos, este es prácticamente una tercera parte que este. Así que, saquemos la calculadora. Tendríamos que multiplicar 116.579 impresiones por el RPM de impresiones de las ofertas de CPM, en otro trabalenguas. Es decir, por 0,59. Y todo esto dividido entre 1000. Lo que da un total aproximado de unos 69 euros. Es decir, que con el nuevo modelo mi web pasaría de dar 148 a 69, que es un poquito más de una tercera parte. Con lo cual está claro que las webs call to click van a ser menos rentables, pero eso no quiere decir que dejen de ser rentables. Entonces, una web call to click que estaba dando 3000 pagos al mes, pues a lo mejor pasa a dar 1000. Y aún así, esto no es del todo así. Porque, apliquemos de nuevo el sentido común y la lógica. Como estamos viendo aquí, las pujas de CPC siempre van a ser más altas que las pujas de CPM. Y por esta regla de tres, todas las webs pasarían a dar menos dinero. Y esto, como ya hemos dicho antes, no va a ser así. Porque la parte del pastel que nos quedamos los editores va a ser exactamente la misma que la que venía siendo antes. Por lo tanto, no sé cómo lo va a ponderar o balancear AdSense esto. Pero, probablemente esta web no pasaría a dar una tercera parte. A lo mejor pasaría a dar la mitad. O, no lo sé, no tengo ni idea. Es que hasta que no llegue, no lo sabremos a ciencia cierta. Bien, y ahora sí, si has llegado hasta el final, te voy a compartir mi opinión personal, lo más sincera posible desde mi experiencia de cómo veo yo el panorama. Y aquí déjame empezar por lo que a mí me pasó. Y es que yo hace unos años me llevé una bofetada brutal con Google AdSense porque me banearon de un día para otro cuando estaba ganando 2.000, 3.000 al mes. Pasé a ganar cero literal y perdí todo lo acumulado. ¿Vale? Entonces, en esto de los nichos, es una montaña rusa. Hoy estás arriba, mañana quizás estás abajo. ¿Vale? ¿Pero por qué te cuento esto? Porque cuando se cierra una puerta, esto se puede ver como el fin del mundo y como en plan, oh, me deprimo, voy a tirar la toalla. O, si le das otro enfoque, puedes verlo como algo que te empuje a comerte la cabeza e intentar descubrir nuevas formas de monetizar que no te den lo mismo que antes sino que a lo mejor incluso te llegan a dar más. Esto es lo que a mí me pasó y lo que os quiero compartir ahora. Mirad, vamos a la pantalla para verlo más claramente, ¿vale? Esta web, por ejemplo, una web cual tu clic te descargas. Cartandia, web de Jesús Rondal que catapultó en DTV, como ya sabéis. Web que permite descargar cualquier tipo de modelo de carta. Bien, aquí Jesús monetiza con AdSense. A lo mejor por cada clic le dan 10 céntimos. No lo sé, 15, me lo invento a lo sumo. Pero si él en vez de esto empieza a poner cartas suyas que sean de pago, modelos propios, premium, que a lo mejor las vende a 2 o 3 euros, estaría ganando 20 veces más realmente. Y sería tener la sartén por el mango sin depender de un tercero y hacer negocio propio. Y esto aplica a un montón de nichos. A nichos de plantillas, de portadas, de no sé qué, de esto, de lo otro, de diseños, en fin. Imaginación al poder. Incluso webs informativas donde a lo mejor al usuario le podemos dar un ebook. Por ejemplo, el típico nicho informativo de rutina de ejercicios en casa para bíceps. Y tú al usuario le das una guía o un ebook, ¿vale? En plan entrenador fitness, que pues el usuario la paga y te llevas mucho más. O cursos o un montón de cosas. Incluso consultorías. Si tuviéramos un block inbound de psicología, por ejemplo, y le derivamos las consultas a un psicólogo. Es que es darle al coco. Por otro lado, también me gustaría hablar de una plataforma que yo no conozco porque no la he probado personalmente, pero con la que quiero empezar a experimentar. Que es Google Ads Manager. Que es muy parecido a Google Adsense, pero en vez de darte el 68%, te dan el 80%. Digamos que es la fase previa a Google Adsense, ¿vale? El anunciante le paga a Google Ads Manager, Ads Manager a AdSense y AdSense a ti. Pues bueno, nos podemos saltar la barrera de AdSense y trabajar con Google Ads Manager. Pero como os digo, no lo he probado todavía y no sé decir. Pero creo que puede ser una alternativa muy interesante. Y luego tenemos todo tipo de afiliaciones. Tenemos el tema del rank and rent, que en mi opinión es un pasto verde muy poco explotado todavía. Podemos probar incluso de atacar a otros países ahora que disponemos de la inteligencia artificial. Y por supuesto, seguid monetizando con AdSense. Porque yo, en mi opinión, para nada creo que en 2024 sea el fin de AdSense. Simplemente tendremos que tener en cuenta este cambio, ver cómo afecta exactamente y a lo mejor inclinarlas más a un tipo de nichos que a otro. Pero que va a seguir siendo rentable no me cabe la menor duda. Creo que ahora es el momento de experimentar, ¿vale? De no ponernos a llorar, sino de arremangarnos y comernos la cabeza en cómo generar más ingresos. Y al fin y al cabo, sobre todo, sobre todo, poner foco en crear webs bien hechas y levantar tráfico. Porque cuando tenemos tráfico, que es lo realmente difícil, monetizar. Ya veremos cómo monetizamos, pero de alguna forma se le va a poder sacar partido a esa web. De eso tampoco tengo ninguna duda. SEO al final es SEO y como os digo es levantar tráfico. Así que nada más, quiero acabar con este mensaje un poquito más positivo, optimista e inspirador. Nada más, si te ha gustado el vídeo, pues dan un fuerte like. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Y te dejo otros vídeos súper chulos, súper interesantes por aquí y por aquí. Para que sigas aprendiendo un montón. Un saludo, chao. ¡Suscríbete si todavía no lo has hecho.